Hola que tal gente youtuber, hoy les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo las recompensas que se me agotan las baterías de full champions y division rivals vamos a division rivals vamos a coger las transferibles como siempre porque esta semana hay cosas toches que nos pueden tocar el mejor equipo de la semana que ha salido de momento llegamos a buena clasificación, siempre llegamos a la clasificación 1 me parece no, cheque bien pero igual oro 2 otra semana más esta vez hicimos 19 victorios, estuvimos más cerca que otras semanas pero aún así no logramos el oro 1 nos quedamos cerca, espero que salga algo por favor hay muchas cosas, puede tocar un Aguilar o Ricardo Pereira o un Messi vamos a ver que nos toca en el primero wow bongonda o usted tiene buenas stats pero pues supongo que Kappa es más utilizable Kappa pues eh está aquí uno, uh Ricardo Pereira Ricardo Pereira era lo que quería porque fue un lateral derecho de buenas stats tengo un Doomfries por ahí, lo voy a sentar y voy a poner Ricardo Pereira que me da perfectamente la química, no tengo problemas para meterlo voy a checar en qué división quedé esta semana porque me parecía que estaba al borde de llegué perfectamente, estaba al borde del del pasar a 2 a división 2 vamos a abrir los sobres gente, si me toca algo pues los dejo no, camina, pero es panel, está bien panel de esta nacional de Minikovitsavich me supongo no, Kevin Campbell va, y paneles de media 83 es una vergüenza lo veo cargadito uh, caminante, caminante uff, caminante español, no Ramos, Ramos uff, Sergio Ramos que caminar, que caminar, que caminar de Ramos sus monedas, sus monedas debe de valer eh es un central que quería probar pero no sé si lo voy a usar todavía pero guau eh 100.000 monedas vale Ramos 100.000 monedacas guau brutal eh este sobre luego de ahí pura basura este sobre venga cargado pues es un pack de dos especiales me parece que cam, no, que es panel serbio mco de laia ch está dicho bueno sus 4.000 3.000 moneditas se va a derrondar este joder bueno algo es, ¿no? empezamos con lo más flojito uff, caminante, caminante otra vez dos caminantes guau galiz, 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 no 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 era panel guau juro haber visto una sola bola guau bueno gente ya el último sobre con esto nos despedimos nos socorramos con esto estoy feliz si Ricardo pediera que lo quería de verdad así que nos despedimos con este sobre gente dejen su like cometen y suscríbete para extraer más videos gente no olviden que se metan en el Twitch que está en la descripción y hasta el próximo video gente nos despedimos con este sobre a ver si caminante de la Champions caminante de la Champions argentino guau que puede ser delantero y cardi no está mal creo que por lo menos 10.000 monedas debe valer pero por lo menos no está mal bueno ya el sobre es más regular pero bueno gente hasta el siguiente video ya 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 ya